¡Hola, hola queridos Empo fans! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como ya sabrán, Spotify es la aplicación de música via streaming con más usuarios en todo el mundo. Razón que nos permite pensar en la variedad de canciones que podemos escuchar. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo y cuánto Spotify le paga a los artistas? Bueno, pues hoy aquí, el tío Empo, les platicará acerca de ello. Spotify es una multiplataforma de origen sueco que posee más de 217 millones de usuarios alrededor de todo el mundo. Fue lanzada en el año 2008 en distintos países europeos como una aplicación cualquiera para poder escuchar música en tu celular. Sin embargo, debido a lo amigable que es en cuanto al servicio que ofrece, fue creciendo año tras año, hasta que en el año 2013 llegó a países como México, Portugal, Nueva Zelanda y muchos otros. Actualmente, suma 79 países en los que está presente. Algunos de los servicios que ofrece es la reproducción libre de canciones si es que cuentas con la modalidad premium, ya que al pagar una módica cantidad, puedes escuchar de forma ilimitada cualquier tema que desees y con una calidad de audio mucho mayor. Cerca de 100 millones de los 217 de usuarios poseen una cuenta premium. La realidad es que existen más de 100 millones de títulos publicados actualmente en Spotify. Esto significa que un usuario promedio no podría escuchar todo este repertorio, pues no existe tiempo en toda una vida para hacerlo. Pero pasando al tema de la paga a los artistas, Spotify tiene diversas políticas que van desde el tipo de cuenta que tengas hasta el número de reproducciones de cada canción. Incluso la cosa cambia si eres el autor, compositor o el cantante de cada canción. Comencemos por aclarar que Spotify es el dueño absoluto de los ingresos de cada cuenta premium, así que la división de las regalías de cada canción y para los artistas se hace de forma porcentual. Obviamente, influye en cuentas free, pues se dividen los ingresos entre anunciantes y artistas, incluyendo, por supuesto, el total de reproducciones que tengan. Por ejemplo, si una canción tiene 100 mil pesos en ingresos netos y una canción de tu DJ favorito representa el 1% de las reproducciones de este mes, el sello discográfico, la distribuidora y todos los involucrados de la canción, productores, compositores, cantantes, recibirán mil dólares. Lo cual significa que el 1% del pago que tú realizas va destinado a esas personas por esa canción. Ese sistema tiene por nombre ProRateo. Sin embargo, el dinero de cada usuario se divide entre todos los artistas que este escuchó en su suscripción mensual, por lo que, en realidad, el pago a ese DJ disminuye. De hecho, son necesarias al menos 229 reproducciones para poder ganar un solo dólar. Y recordemos que esta cantidad se va a dividir entre todos los involucrados en la canción. Y si hablamos de número de plays, la cosa cambia. Pues oficialmente Spotify paga entre 0.006 y 0.0084 dólares por reproducción, aunque algunos aseguran que incluso es más bajo, y lo que en realidad pagan es 0.0047 por reproducción. Así que haciendo cálculos, ¿cuánto ganarías si generarías 100 mil plays en una canción? Si aplicamos las matemáticas y basándonos en el precio más bajo que paga Spotify, estarás ganando la módica cantidad de 437 dólares. Y recuerda que esto se dividiría entre todos los involucrados que participan en la producción y que están disponibles en Spotify. El sello discográfico, la distribuidora, los cantantes, compositores y, por supuesto, tú como productor. También otro punto a tomar en cuenta es que en algunos sellos discográficos establecen en el contrato un mínimo de ingresos para poder pagarle al artista. Así que recuerda leer bien el contrato de la canción para saber cuándo podrías solicitar un pago. Y bien, sobrinos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Cuéntenos cuáles son los artistas que más escuchan en esta plataforma y no olviden seguir nuestra playlist creada especialmente para ustedes, los mejores fans de la música electrónica. Ahí van a encontrar nuevos lanzamientos cada semana y las canciones más top de todos sus DJs favoritos. Los artistas firmados en nuestro sello Más Label. Ahora sí, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.